Tal vez el ladrón chileno más famoso de los últimos años. Baby bandito. Baby bandito. El baby bandito. Baby bandito en italiano, o sea, el niño bandido. ¿Qué es ficción y qué es real en el atraco de más de 6 mil millones de pesos? Pero la gran mayoría del dinero efectivamente no se encontró. ¿Quién es realmente baby bandito? ¿Y qué ocurrió después de su detención en Europa? Decidimos ubicarlo. ¿Qué? He viajado dos veces antes para ir para Europa y muchas fotos ocuparon de los años anteriores como que yo andaba gastándome la plata allá. ¿Qué desenlace tiene esta historia? ¿Qué ha cruzado fronteras? Estamos llegando al vivero municipal de la comuna de San Antonio. Vamos en la búsqueda de uno de los delincuentes que estuvieron detrás del denominado primer robo del siglo en el aeropuerto de Santiago, ocurrido el año 2014. Según este documento, emitido por el sexto juzgado de garantía de Santiago, Kevin Holguín, conocido como Baby Bandito, debería llegar a este lugar a cumplir una pena de trabajos sociales, luego de ser detenido descargando un camión robado de chile tabacos en la comuna de Quinta Normal el año 2021, 2021, donde fue condenado a los pocos meses de salir de la cárcel. Kevin hoy tiene 30 años. A las 10.15 de la mañana, vemos llegar un vehículo polarizado. ¿Él es? Es él, es él, se está tamando, se está escondiendo. Kevin se esconde al ver nuestras cámaras, pero luego excede a juntarnos. Bueno, me acaba de escribir Kevin, me dice que va a salir, va a subirse a su auto, este auto plateado que vemos ahí, y que lo sigamos, que nos vamos a juntar fuera de este lugar. Aparentemente quiere conversar con nosotros, vamos a ver hasta dónde llegamos. Fue yo el último que pillaron, y andé en duda y para afuera. Y por ejemplo, cosas como de la otra banda que le habrían robado el plan. No sé, fue algo que ellos inventaron nomás. ¿No es verdad? No. ¿Qué logramos averiguar sobre el robo del siglo y la actual vida del denominado Baby Bandito? Las respuestas las tienen los verdaderos protagonistas de esta historia policial, ocurrida el pasado 12 de agosto del año 2014. Yo recuerdo que estaba en el centro de justicia, estábamos en un juicio con un colega, y de repente, bueno, nos llamaron del aeropuerto, diciendo, o informando que se había cometido este robo, nos miramos y dijimos, ya, vamos. Me dicen, mi capitán, hay un robo que afectó al camión Brinks, que iba a entregar valor al aeropuerto de Santiago, iba a ser subido a un avión con destino al norte, y el monto supera o desigual los 6 mil millones de pesos. A las 6 de la mañana, la banda ingresa por un sector del terminal aéreo que no estaba vigilado, y se dirigen hasta la loza del aeropuerto de Santiago. Un cambio de luces la avisa a quien más tarde sería conocido como Baby Bandito. Mientras la banda, o el núcleo de la banda, sustraía a las especies en el puente 28, intimidando a quienes la estaban custodiando, lo que hizo Kevin Olguini es que, simultáneamente, rompió con un Napoleón, un candado que cerraba una salida aledaña al aeropuerto, que es una dependencia del MOV. Dentro de la banda es uno de los más jóvenes. Y a Kevin, dentro de la investigación, se pudo establecer que le dieron funciones menores. Cubrir a sus compañeros, evitar a la policía y abrir los candados eran las misiones que Kevin tenía arriba de uno de los 6 vehículos que usó la banda para robar y escapar. Y un Daniel Antra, ese vehículo, recuerdo muy bien, un vehículo color café, un color dorado. Y lograron salir por este portón que Kevin Olguini había abierto. Simultáneamente también lanzó Miguelitos en el sector. Cuestión que tuvo efecto, porque muchos vehículos efectivamente pintaron los neumáticos. La cinematográfica persecución terminó pasada a las 6.30 de la mañana. La policía le perdía el rastro a los siete delincuentes. El director de seguridad del aeropuerto era despedido. Y el país se enteraba del denominado robo del siglo. Revisión de más de 100 cámaras de seguridad, 60 declaraciones, 16 ingresos a domicilios, 2.000 diligencias del departamento OS9 de Carabineros y meses de investigación iban finalizando con seis detenidos. ¡Anda cargándome, guapillo! Pero faltaba uno. Ahí está. Fue uno de los más difíciles de poder huir. Con dinero en efectivo, pudo huir del país. Se fue al país de Italia, específicamente a Milán, a un sector conocido donde están muchos lazos internacionales. Entonces, también buscando una zona de confort, una zona de protección. De Italia se fue a República Dominicana y luego a España. Así lo mostraba en sus redes sociales y las redes de quien en ese momento era su pareja y madre de su única hija. Luego la investigación determinaría que Kevin Holguín, mientras estaba prófugo, había usado parte del botín. Ciertas compras que también revisaban en efectivo también en Santiago para el grupo familiar. Lo detuvieron en la ciudad de Barcelona y dos años después del robo en el aeropuerto, enfrentaría a la justicia chilena. ¿Cómo te declaras tú? ¿Inocente o no? Inocente. ¿Inocente o no? ¿Dicen que tú desarrajaste los candados? No sé lo que estarán diciendo, pero no sé nada. ¿Estás nervioso? No. ¿No? ¿Tranquilo? Tranquilo. Hoy encontramos al real, Baby Bandito. Kevin nos pide que lo sigamos. Kevin va en el auto plateado que vemos adelante. Nos pidió que lo siguiéramos. Aparentemente quiere conversar con nosotros. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Llegamos a los estacionamientos de un supermercado. Ando ahí presentando obras, como en el vivero, presentando ayuda. ¿Y ahí aquí tienen que plantar? Sí, plantar. Pero todo bien. ¿Ustedes vienen de Santiago, o no? Sí. Kevin nos cuenta que ya no tiene ninguna relación con la madre de su hija, con la que escapó a Europa. Lugar que habría visitado no solo cuando estuvo prófugo. Pronto conoceremos más detalles de este encuentro. En el año 2017, Kevin es condenado por robo con intimidación. Dos años después, el 2019, sale en libertad y le otorgan el beneficio de firma mensual. A diferencia de la serie de Netflix, para quienes llevaron esta investigación policial, Kevin siempre perteneció al mundo delictual. La conducta normal va a ser delinquir, porque es su forma de vida. Es su forma de ser respetado dentro del grupo social, donde vive y donde se desenvuelve. Efectivamente, él era un chico que vivía en el sector norte de Santiago y pertenecía a una banda que le llamaban Los Ratones. Los autores del doble homicidio son Cristian Holguín Sepúlveda, de 19 años, conocido como el Chucky, y su hermano de 14 años, ambos miembros de la banda Los Ratones. En el 2010, cuatro años antes del robo del siglo, el grupo Los Ratones y familiares de Kevin hacían noticia por asesinar a miembros de una banda rival. El baby bandito era entonces menor de edad. El grupo está formado por lanzas internacionales del sector norte de Santiago y a través de internet se jactan de sus armas y logros delictuales. La banda de Los Ratones fue ganando poder en la comuna de Quilicura. En el 2017, nuevamente copan los titulares policiales por asaltar al animador de televisión, Rafael Araneda. Agarraron a las niñitas y me preocupé, a una se la llevaron a un lado, me fui para allá. Con Marcela también pasó lo mismo, o sea, cada uno tomó a uno de los integrantes de la familia. Y la última aparición pública de la banda fue en la misma calle donde vive Kevin Holguín. Mientras que el otro vehículo arrancó con dos de los asaltantes, llegando hasta la intersección de Viena con Roma en Quilicura. En el año 2019, la banda Los Ratones se enfrentó a carabineros en la Villa Amanecer de Quilicura, luego de que se dieran a la fuga tras cometer el robo en una casa. El desenlace, cuatro detenidos y un fallecido. Marcos Soto Holguín, primo de Baby Bandito. Logramos acceder a las actuales redes sociales de Kevin Holguín, donde recuerda a su familiar fallecido y se muestra en su actual vida. Un saludo para el baby maldito, mami. Es más, la muerte del miembro de su banda delictual es conmemorada en un mausoleo que fue construido a un costado de la misma casa de quien fue apodado Baby Bandito. La última condena de Kevin Holguín ocurrió estando en libertad y siete años después del robo del siglo. Según información a la que Mega Investiga tuvo acceso, Baby Bandito fue sorprendido junto a dos personas descargando un camión robado de chile tabacos. Aunque intentó darse a la fuga, él y sus compañeros de delito terminaron siendo detenidos portando estos armamentos. Ejecutó también otros delitos con posterioridad, incluso la ejecución del robo en el aeropuerto. Por lo tanto, su perfil criminal va en esa línea. Al menos yo no encuentro una cierta o mayor coincidencia con lo que señalan en la serie con ustedes. Y por eso que muchas veces la reinserción para personas que nacen en un grupo criminal es muy complejo que puedan cambiar su conducta social. Por esa causa, y luego de pagar una fianza, fue condenado a participar en trabajos comunitarios en el vivero de la comuna de San Antonio, en la quinta región. Lugar al que fuimos a buscarlo. Queremos saber qué pasó con el dinero del robo del siglo. En este caso del 2014, a quien más le encontró dinero fue al imputado Alexi Niñoles. Se le encontraron bienes y también dinero en efectivo, incluso lo tenían en una caja de zapatos cuando fue detenido. Pero la gran mayoría del dinero efectivamente no se encontró. Y también que yo andaba gastando la gran vida en Europa tampoco es mentira porque muchas fotos que ocuparon de ahí eran de años anteriores que yo había andado allá igual. ¿Que hay viajado antes de la escapa? Sí, yo había viajado dos veces antes para ir a Europa y muchas fotos ocuparon de los años anteriores como que yo andaba gastándome la plata allá. Es mentira. Y por ejemplo, cosas como de la otra banda que le habrían robado el plan. Era algo que ellos inventaron. No es verdad. Kevin no responde todas nuestras consultas. Es más porque uno fue yo el último que pillaron y andé en duda y para afuera y por eso le dieron más color. Pero intentamos averiguar sobre el dinero. Y al final se pudo acreditar, yo me acuerdo que leí un poco que eran 60.000, con lo que te había ido, ¿cachá? Entonces como que todas esas cosas... Sin embargo, no hay caso y el real baby bandito decide terminar con este encuentro. Donde escondieron el dinero, las teorías podrían volverse una buena historia de ficción. Que lo hayan enterrado en este robo del 2014 a mí no me consta, pero es una cuestión que suele ocurrir en este tipo de delitos. Lo real es que este espectacular atraco existió. El robo del siglo y baby bandito mostraron una inteligencia delictual nunca antes vista en nuestro país y volvió a ser presente el problema de la reinserción de jóvenes que nacen bajo el alero de las bandas del crimen organizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!